Buenas noches, estimados amigos y lectores de Progreso Hoy.com, el periódico del puerto. Este día tenemos como invitados en el estudio a Luis Concha, conocido progreseño, impulsor del modelaje a nivel local, nacional e internacional, y lo acompaña el joven Yang Chang. Él es Mr. Team International Perú 2015, que también está de visita en Yucatán, viene a conocer la cultura yucateca en su fase de preparación, de cara al concurso Miss and Mr. Team Wonderful 2016, que se realizará el próximo año en México. Buenas noches, Luis, buenas noches, Yang. Coméntanos, Luis, un poquito de este evento que tienen programado realizar el próximo año. Sí, mira, este concurso nace a raíz de otro concurso que es para modelos adultos, que se llama Miss and Mr. Wonderful World. Entonces, este surge de una plática que tengo con el director, el señor Edmund Dieta, un gran diseñador de Nicaragua, y él es ganador con sus trajes de algunos premios importantes del Miss Universo. Es un diseñador muy reconocido. Entonces, él se fija en México para ser la sede de este concurso, con la intención de que la sede sea más sustentada de Yucatán. ¿Eso para qué fecha lo tienen previsto? No hay una fecha específica todavía. O sea, no te puedo confirmar fechas porque todavía no están. Pero están en planes, entonces. Están en planes. Es el proyecto que ya está bastante avanzado. Bueno, la idea es que participen 30 países, chicos y chicas de todo el mundo. Correcto. Para dar a conocer las bellezas y las maravillas de Yucatán. Ok. Muy bien, pues, Jan, estás de visita aquí. Nos comentas que hace un mes estuviste, pues, arribaste aquí al puerto yucateco. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué has estado haciendo aquí en Yucatán? Comentas un poquito. Bueno, antes que nada, agradecer por la invitación, Oscar. Y, bueno, también decir que estoy muy agradecido con Luis Concha por haberme invitado, ¿no? Mi manager, director. Muchas gracias, Luis. Y, bueno, comentarte sobre mi experiencia aquí en Yucatán, en Progreso, porque vivo aquí en Progreso. Que nada, la gente es muy amable, como en Perú, ¿no? Que te recibe muy bien. Ok. Y has estado, este, bueno, tú vienes en fase de preparación, este, para el evento del próximo año. ¿Qué has estado participando en modelajes aquí en Yucatán? Claro, justo el último evento en el que estuve fue en Expo Boda, en el complejo XXI, siglo XXI, ¿no? Sí, que es en Mérida, ¿no? Sí, en Mérida, aquí a unos kilómetros de aquí de Progreso. Luis, ¿qué otras actividades tiene programadas, Jan, para participar aquí en Yucatán? Sí, mira, él viene, está en fase de preparación para el concurso, pero, pues, obviamente, la idea es impulsarlo, darlo a conocer durante su estancia en Yucatán. Y que agarre más experiencia, ¿no? Que agarre más experiencia, llevarlo a los medios, estar en entrevistas así como la tuya, ¿sí? En todos los eventos que hayan de modelaje, ahorita, como él dijo, estuvo en un evento en el siglo XXI, en Expo Boda. Tenemos varias invitaciones para que él pueda participar, tenemos sesiones fotográficas para algunas revistas y periódicos también de nuestro estado, ¿sí? Sí, entonces, obviamente, estamos abiertos a las invitaciones que nos lleguen para que él se pueda presentar o pueda participar como modelo. Muy bien. Y, Jan, coméntanos un poquito de tu preparación. Digo, no solamente es participar en modelajes, igual nos platicabas hace un momento que estás metido en el gimnasio, hay mucha actividad por allá. O sea, ¿cómo se prepara un joven? Tú tienes 22 años, ¿cómo se prepara un joven para ser modelo y destacar en esta área? Bueno, en realidad es un poco difícil, ¿no? Ya que tienes que cambiar ciertos hábitos, como alimentarte bien, dormir temprano, o sea, es todo una disciplina. No puedes fallar en nada de lo que es, ¿no? Tienes que tener una actitud que sea la adecuada, un comportamiento adecuado y todo. Todo influye, en realidad. Que tienes alguna, digo, tú te iniciaste en esto, con base en, ¿tienes algún ídolo, alguien a quien sigues, algún modelo, ya sea hombre o mujer, que te ha inspirado en esta actividad? Bueno, en realidad, un modelo a seguir, o sea, sí me he llevado de revistas, de, no sé, páginas de Instagram, ¿no? Pero, o sea, no te podías especificar uno, en realidad. Ok. Luis, ¿qué otro comentario que nos puedas hacer de este evento que se va a realizar? ¿Está en planes? ¿Allí hay gestiones con el gobierno para…? Sí, mira, hay muchos planes para que este concurso se pueda realizar y se pueda realizar en Yucatán, ¿sí? Hay pláticas todavía con gentes del gobierno, con gentes de turismo, que ojalá nos apoyen para poder realizar… ¿Vas a hacer las visitas respectivas? No necesariamente yo, simplemente yo estoy haciendo los contactos para que el director internacional… Haga las gestiones. Haga todas esas gestiones, o sea, yo tengo la dirección del concurso a nivel México-Rivera Maya, bueno, tengo el concurso a nivel México-Rivera Maya, soy representante de Perú… ¿De Perú? …de República Dominicana y de Colombia, que son los países que yo estoy manejando. Ok. O sea, que voy a representar en ese concurso. ¿Tú los vas a coordinar, los vas a apoyar, los vas a explorar? Sí, exactamente. Así como ya en esta hora de visita por Perú, igual tengo a la gente de Dominicana, Colombia… ¿Te espera que lleguen por aquí a Yucatán? No sé si vayan a ellos a poder estar aquí antes del concurso. Lo más seguro es que lleguen hasta unas fechas antes del concurso internacional. Que ojalá y sea aquí en nuestro estado para poder impulsar turismo y promocionar todas las maravillas que tenemos a nivel internacional, a través de los chicos que van a venir. Ok, entonces este concurso, pues es de nivel internacional. ¿Se esperan 30 participantes? No, se espera la participación de 30 países, más no 30 participantes, porque son categoría Miss y Mister. Ah, bien. Hay chicos y chicas, entonces si la intención es que sean 30 países, pues obviamente… Por lo menos 60 participantes de hombres, o sea, 30 hombres, 30 mujeres, tentativamente, ¿no? Tentativamente más toda la gente que pueda venir con ellos, como son managers, directores, staff, que pues es gente que va a venir a conocer. Y sería la primera vez que se realizaría… Realmente el Mister Team Wonderful World es la primera ocasión, es la primera edición de este concurso. Es un concurso nuevo que la intención es promover a los modelos jóvenes para después proyectarlos a un concurso adulto y proyectarlos a nivel internacional. Sí, es la primera edición y te digo, hay muchos preparativos y hay mucha intención de que el concurso se realice aquí en Yucatán. Muy bien, Luis, también nos comentabas, ¿qué otros proyectos hay aquí en el ámbito del modelaje? Ok, mira, entre los proyectos próximos que hay, tenemos un desfile de modas en el Club de Bola Ceiba, a beneficio de una fundación, Camila, hace donación de órganos, creo que es una buena causa. Y en ese desfile presenta su colección una diseñadora nueva de media, lo que es moda mujer y yo presento mi colección moda hombre. Y en ese desfile pues obviamente participa Jan y los chicos, los representantes de México, las chicas y los chicos representantes de México. para este concurso que se llama Miss and Mr. Team Wonderful World 2016, ¿no? Sí, y en noviembre tenemos Dominicana. República Dominicana. El 27 de noviembre presento mi colección nueva de moda hombre en el Men's Fashion Week en Santo Domingo el 27 de noviembre y participan ellos, participa el chico de Jan por Perú y los chicos de México. Porque es pura, es un Fashion Week con puros diseñadores de ropa de hombre. Entonces yo voy por representante de México. Correcto. Pues ahí lo tienen, aquí este pues Jan de Perú, de visita aquí en Progreso, este Luis Concha, diseñador también de este puerto, y pues estaremos siguiendo de cerca todas las actividades del modelaje, esperamos que nos tengas al tanto Luis de todo lo que estén haciendo para darlo a conocer a través de Progreso Hoy, el periódico del puerto. Muchas gracias por vernos, nos seguimos para la próxima viendo en la siguiente transmisión.